Y esto trabajarlo hacia afuera, hacia afuera se trabajó muchísimo, Nico, hemos invertido muchos millones de pesos en promocionar la ciudad y el sello. Y ya ha tenido su rédito, uno lo puede ver con todo lo que ha logrado Turismo, que es una inversión que no es tangencial, pero que luego va a los bolsillos de los dueños de los gastronómicos y, por supuesto, de sus colaboradores. Digo, hace muy poquito, no se ha anunciado oficialmente, pero es muy probable que tengamos un festival de cuarteto en la ciudad, supongo que la municipalidad está al tanto. Digo, ¿qué pensás cuando llegan las críticas también? ¿Se ha dado en los últimos días en el Consejo Deliberante, donde han tratado al Ejecutivo de hacer gasto discrecional en publicidad? Bueno, justamente, la concepción es primero si es un gasto o una inversión. Esa inversión ha venido totalmente volcada a lo que te decía yo, a la actividad económica de la ciudad. En ningún lado dice gestionluispicat, en ningún lado dice luispicat.com.ar. Porque sugieren eso, ¿no? Digo, sugieren que se utiliza para allí proyectar tu figura. Claro, por eso, ustedes fíjense en todas las propagandas, publicidades que figuran en tu medio, en Canal Cop, o en Cadena 3, o Canal 12, no hay ninguna de ellas donde figure mi nombre, mi cabeza, mi figura. La marca es Ciudad de Jesús María, la marca es Merienda Única, la marca es el mejor asado del mundo. Después los conceptos son la oposición y está en su derecho en criticar, pero tienen que criticar con fundamento. Hay muchos errores dentro de las críticas que se han realizado, que yo no voy a ser el que las conteste. Para eso tenemos un órgano que es el Consejo, para eso tenemos un presidente de bloques y tenemos un presidente del Consejo. ¿No querés polemizar con ellos? No, no es polemizar, creo que no está dentro de mi ámbito. Sí está en el ámbito de todo lo que estás viendo hacia atrás, las obras, que es lo que yo estoy para eso, para gestionar. Después, bueno, es trabajo seguramente del Consejo dilucidar algunas dudas y corregir algunos errores de las cosas que se han dicho. Gracias.